El Ayuntamiento de Iznájar ha recibido esta mañana el reconocimiento de zona cardioasegurada, otorgado por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 Andalucía, que certifica la disposición de equipos desfibriladores y personal formado para la reacción rápida ante posibles casos de problemas cardiorrespiratorios en las instalaciones municipales de la piscina y el pabellón. Además de hacer el esfuerzo económico de poner esos dos desfibriladores en estos dos centros municipales, pues ha hecho el esfuerzo añadido de que formara el personal y de que conseguir esta distinción. Le comentaba al alcalde antes de que comenzara el acto de que el interés mayor va por formar a toda la población posible. Ahora mismo nuestro esfuerzo, aparte de que los monitores estén formados, de que los profesionales estén formados, de que la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado estén formados, es formar a los niños. La importancia que tiene en cuanto a la protección de la salud se refiere el contar primero con la formación del personal en una cuestión en la que nosotros tenemos que seguir trabajando porque la idea es llegar al mayor número de personas en nuestro municipio y también al mayor número de zonas cardioseguradas. Así que en ese empeño, desde luego, desde el área de deportes y el resto de áreas del ayuntamiento vamos a seguir trabajando. Así que yo me quedo con eso. También, y creo que es bueno decirlo también, al menos uno de los equipos de los desfibriladores que tenemos, ha sido financiado a través del programa de concertación de la Diputación, por lo tanto también agradecer la participación en este proyecto de la Diputación. Comenzamos, como digo, impartiendo unos cursos de primer auxilio con la idea de dotar a nuestras instalaciones deportivas de desfibriladores con un sencillo manejo para que, como digo, en caso de que alguna persona tuviera algún problema cardiorespiratorio, de momento se pudiera actuar.